El cambio ya empezó. Sigamos trabajando. Impulsaremos líneas de crédito para el agro, la micro y pequeña empresa, la modernización del 911 y mil agentes más para la seguridad, la construcción de nuevas cárceles y cámaras de vigilancia en las existentes, el servicio militar para jóvenes en riesgo, la armonía y la democracia política, y muchas obras más.